¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver una herramienta buenísima. Si vieron el curso de diseño de sonido prácticamente al final en el penúltimo episodio les comentaba que lo que hace que un sintetizador sea muy bueno es aquellas opciones que da para modular, para controlar cosas. Por ejemplo Serum te permite modular muchísimas cosas y automatizar y poner envelopes y LFO a casi todo. Entonces mientras más opciones de modulación tenga un sintetizador normalmente te da más variedad de sonidos que puedes hacer y es lo que hace que ese sintetizador sea considerado como que muy bueno. Pues en este episodio vamos a ver una herramienta que te va a dejar hacer esas herramientas de modulación a prácticamente cualquier cosa. Esta herramienta se llama Fruity Envelope Controller. Es esta herramienta que está acá se inserta en el Channel Rack. Vamos a verlo y si ustedes lo ven tal vez se les haga conocido y es que básicamente el Envelope Controller es un articulador pero es independiente y este articulador además nosotros lo podemos asignar a lo que se les antoje. Por ejemplo aquí estoy tocando unas cuantas notas y pueden ver que se está disparando y tenemos las opciones a las fuentes de modulación usuales como son la envolvente, el LFO, Keyboard Mapping, Velocity Mapping, Modulación X y Y y Random. Y yo todo esto lo puedo asignar a lo que sea cada vez que estoy seleccionando algo con clic derecho y le doy Link to Controller me van a aparecer estas opciones y tengo además 8. Envelope Controller tiene entonces 8 articuladores para que yo lo pueda asignar aparte de las perillas XY. Tenemos aquí también esto que es para poder seleccionar cuál va a ser el volumen base, qué tanto vamos a aplicar de un envolvente, qué tanto vamos a aplicar de un LFO, pero vamos a ver un poquito más. En la parte de aquí abajo podemos encenderlo, apagarlo y todo esto es igual a lo que ya hemos visto en el episodio de articuladores que si todavía no lo han visto se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que lo repasen porque esto ya lo vimos todo en el episodio de articuladores, pero por qué digo que es tan interesante y que esto es emocionante porque bueno por ejemplo si retomamos uno de nuestros sintetizadores que acabamos de ver estaba el Mini Synth, ahí está y vimos que era un sintetizador bastante sencillo es un solo oscilador tiene solamente un envolvente para el volumen un envolvente que puedo seleccionar para el filtro y solamente un LFO con tres destinos y sólo puedo seleccionar uno de los destinos a la vez, entonces si yo tengo el envelope controller estoy entonces disponiendo de todas estas herramientas para asignarlo a lo que yo quiera, vamos a ver si tengo aquí el Mini Synth y vamos a suponer que yo quiero que esta perilla se mueva con un envolvente si bien se recuerdan aquí en el LFO solamente lo puedo asignar al modificador pero solamente con un LFO no hay un envolvente para esto, así que bueno al momento en el que yo inserto el envelope controller cuando yo doy clic derecho link to controller vamos a ver que ya hay una lista de los ocho articuladores entonces yo le voy a poner aquí articulador 1 le doy aceptar y lo interesante del envelope controller es que también se dispara al mismo tiempo que yo oprimo una nota una nota cualquiera así que el arreglo que tenemos que hacer es introducir un layer vamos a buscarlo igual si todavía no han visto cómo es que se utiliza el fruity layer por aquí arriba a la derecha les voy a dejar el enlace para que lo puedan volver a consultar ok entonces tenemos el layer y lo voy a poner para que el envelope controller y el otro sintetizador sean children ok de tal forma que cuando yo dispare el layer y ahí pueden ver voy a regresar al articulador 1 y voy a ver aquí la envolvente esta envolvente está siendo aplicada a este parámetro entonces tengo la flexibilidad de dibujar la envolvente que yo quiera ok y con eso controlar cualquier otro parámetro que tenga la opción de darle link to controller ahora tiene que ser con el layer para que dispare el procesamiento del envelope controller porque si yo le pongo el puro envelope controller ok está disparando la señal de modulación pero no está haciendo sonar el sonido y si sólo lo disparó el el sintetizador la modulación no está siendo disparada es por eso que con un layer dispara los dos al mismo tiempo o si ya estás poniendo algo dentro de el piano roll pues bueno tendrías que copiarlo a estos dos si es que no quieres hacerlo directamente al layer ahora otra cosa también más interesante es que todo lo que tú estás haciendo aquí se puede volver a modular a sí mismo voy a apagar por ejemplo la envolvente y vamos a decir que quiero un lf o lo enciendo vamos a poner aquí el lf o de esta manera vamos a suponer que así tal vez voy a subir el speed podemos ver que está haciendo aplicando la modulación del lf o ok pero qué tal que a lo mejor quiero hacer que este lf o cambie la velocidad cada vez que yo estoy disparando una nota pues bueno puedo utilizar otro de sus articuladores vamos a ver por ejemplo utilizo ahora el articulador 2 activo la envolvente vamos a poner algo así y regreso al operador número 1 al lf o y ahora el speed lo voy a anclar link to controller y lo voy a anclar esta vez al articulador número 2 es decir que ahora cada vez que yo dispare la modulación ahí pueden ver cómo está controlando el speed de acuerdo a la envolvente que yo ya había dibujado en el articulador número 2 vamos a ponerlo a lo mejor algo un poquito más conservador no sé digamos así que entonces podemos ver vamos a escucharlo así que se pueden hacer modulaciones bastante complejas vamos a utilizar otra de las opciones bueno aquí solamente cuando la link to controller aparecen los 8 articuladores así que por ejemplo aquí en el 1 si yo activo cualquier otra cosa por ejemplo el random o el keyboard mapping o lo que sea todos esos todas estas fuentes de modulación del articulador 1 se van a estar aplicando al mismo tiempo a este parámetro es por eso que también hay que seleccionar cualquiera de los otros 8 para no digamos perder el control tan fácil de todo lo que estamos aplicando ok ahí pueden ver el movimiento vamos a modular otra cosa por ejemplo a lo mejor quiero hacer ahora el transpose no le voy a dar igual clic derecho link to controller hoy ahora no sea el articulador 2 también lo voy a aceptar ahora no sé vamos a activar el articulador número 3 y vamos a hacer el random que sea un random desde aquí hasta acá y que controle por ejemplo el panorama así que voy a seleccionar el mini scene me voy al panorama link to controller que lo controle el articulador número 3 le doy a aceptar y ahora cada vez que yo pongo una nota el valor de panorama va a estar cambiando de forma aleatoria entre este valor y este valor y bueno estos son algunos ejemplos de la gran cantidad de cosas que pueden hacer ahora si no lo quieren hacer directamente con el layer también lo pueden hacer con patcher así que en ese caso tendrían que insertar un patcher vamos a buscarlo está por acá patcher y bueno voy a cerrar esto y lo que tenemos que hacer es primero dentro de patcher vamos a insertar el envelope controller vamos a darle aquí a plugin ya va a aparecer en este lado recuerden que esto es exactamente lo mismo que estamos viendo dentro del channel rack y si se dan cuenta tiene una línea azul es decir esto es una señal de midi ok esto no está generando audio y ahora vamos a añadir un plugin podemos utilizar otra vez minisynth para para que sea más o menos lo mismo ok y ahora dentro de envelope controller yo tengo que darle clic derecho y aquí donde dice outputs es decir son las salidas yo voy a darle donde dice activar todas ok para que tenga disponibles los ocho articuladores y aquí yo ya puedo ver que están los puntos rojos y puedo decir por ejemplo el articulador 1 quiero que entre aquí al minisynth pero para eso dentro de minisynth yo tengo que activar algunos de los controles por ejemplo vamos a ir aquí a efectos voy a entrar a distorsión y digamos que quiero controlar esto entonces le voy a dar clic derecho tengo que darle donde dice activar ok ya que lo activamos ahora va a aparecer disponible aquí a la entrada de minisynth aquí yo lo señalo y aquí te está mostrando el nombre de ese parámetro y dice decimator ok entonces yo voy a decir que de aquí del articulador número 1 controle al decimator y ahora sí cuando yo lo ahí estoy entonces ejecutando el patcher y automáticamente está disparando el envelope controller y la modulación y bueno ya solamente tengo que entrar al envelope controller y dibujar la envolvente como yo quiera o por ejemplo a lo mejor apago la envolvente y ahora le digo que quiero que lo haga con keyboard mapping a lo mejor quiero que las notas más graves tengan más distorsión y las más agudas pues no vamos a hacerlo más exagerado y podemos ver si abro el minisynth ok así que si tú ves el envelope controller por sí solo a lo mejor no parece que sea algo muy útil o porque a primera vista no no genera audio no no hace gran cosa pero el gran potencial de esta herramienta es combinándolo con todo recuerden que tienen todas las opciones de los clips de automatización es decir insertar nuevos puntos con clic derecho hacer curvas crear incluso aquí también algo así como el efe o no la verdad es que en velo controler nos permite que prácticamente cualquier sintetizador se convierta en una monstruosidad con fuentes de modulación muy pero muy complicadas complejas que no se podrían hacer con el puro sintetizador por sí solo así que espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden dejarme un comentario un poderoso like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y 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